Hoy participamos de la apertura de estas quintas jornadas chaqueñas de derechos de las familias, familias en plural, niñez y adolescencia. La quinta edición nos llena de emoción porque acompañamos siempre, y digo acompañamos porque me refiero también al gobernador Capitanich, que siempre hemos acompañado a la organización de estas jornadas y a sus grandes armadoras e impulsoras que fueron y son Sonia Seba y nuestra queridísima Cecilia Baroni, que como partes integrantes del Instituto de Derechos de las Familias del Consejo Profesional de Abogados han tenido esta iniciativa que se viene sosteniendo, por supuesto con la suspensión que hubo en el medio por la pandemia, que ya cuando nos sorprendía en ese marzo se suspendió esa jornada y hoy nos volvemos a encontrar y que cuenta con panelistas de mucha trayectoria académica, yo decía hace un ratito, con grandes maestras del derecho, porque a mí que me ha tocado estudiar en una universidad pública, he podido estudiarla, Aida Kemmelmacher de Carlucci, por ejemplo, que siempre nos acompaña haciendo la clase inaugural y que siempre es un placer poder escucharla, digo yo, presencialmente y poder aprender tanto, y lo necesario que son estos espacios para los profesionales del derecho, para los operadores de la justicia, para los trabajadores de los distintos poderes del Estado. Estas jornadas son las quintas jornadas de derechos de familias, niñez y adolescencia, obviamente todo tipo o todo acto que signifique capacitar a quienes son los efectores o los operadores dentro de la justicia, tanto adentro del Poder Judicial como fuera, es un acto de, digamos, fe en el sistema y ponerle contenido y capacitación a quienes tienen que llevar adelante la defensa de los derechos de los más necesitados, de los más débiles y también de las familias, digamos, la familia en un contexto de mucha complejidad hoy en día. Así que la verdad que son unas jornadas muy importantes, nosotros desde el Consejo de la Magistratura hemos venido a traer la salutación teniendo en cuenta que somos el órgano que elegimos a quienes luego van a ser jueces o fiscales o defensores, juezas, fiscales o defensoras. La verdad que muy contenta y todos aquí muy felices de que nuevamente podamos hacerlo de manera presencial, que es otra cosa, ¿no es cierto? Creo que por sobre todo celebrar que otra vez se puedan realizar estos congresos de familias, niñas, niños y adolescentes en la provincia del Chaco que siempre se han generado y que debido a la pandemia no pudieron hacerse en los últimos dos años, donde se convocan a mujeres y hombres del derecho de toda la zona del nordeste. Y obviamente que nosotros estamos presentes y acompañando y en el día de ayer también en la presentación de los autores que hoy van a estar disertando, Sonia Seba, que es la gran coordinadora de todo este congreso, hablaba de la vanguardia y la innovación de Chaco en cuanto a materia de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Pero creo por sobre todo resaltar que este tipo de lugares genera las reflexiones necesarias, el debate profundo que tiene que haber para las sanciones de diferentes leyes y nosotros acompañando, como siempre, también y hoy desde el rol importante que tiene la Comisión de Géneros, Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia del Chaco.